Hola amigos de youtube, el día de hoy realizaremos un retrato realista de Harley Quinn Como siempre ya tengo el boceto previamente realizado Empezaremos por los ojos, en este caso los ojos no tienen muchos detalles Así que solo utilizaremos tres colores, el amarillo, un gris y el negro Ponemos como base el color amarillo Y resaltamos la forma de los ojos o los contornos con el color negro Y vamos aplicándole un poco de sombras con el color gris En cuanto al tono de piel, en el dibujo original tiene una tonalidad blanca Ya que este dibujo se asemeja al personaje de It Para este dibujo primero estoy aplicando una capa de morado Después me estoy apoyando con el color marrón Y trato de no colorear mucho el rostro ya que como les dije La cara tiene que salir como que pálida como si estuviese pintado de blanco En su encima aplico lo que es el marrón y lo refuerzo con un negro Al final los difumino todos para dejarlo más suave y se asemeje más a las sombras del dibujo original Prosigo por dibujar lo que es el labio Pongo una capa de un rojo carmín O un rojo con tendencia rosada Y le doy sombra con un negro Luego prosigo a dibujar las líneas características del personaje It Que son dos líneas que son una roja y una de color celeste Las dos líneas las difumino un poco para asemejar que están pintados en el rostro En cuanto al cabello Primero pongo una capa de blanco Sobre ella aplico tonalidades Rosas y violetas Y luego las difumino para hacerlas más suave Sobre ellas aplico líneas con un color marrón Asemejándose a los cabellos Con el marrón y con el negro Voy oscureciendo sombras del cabello Pintar los cabellos resulta fácil si sabes cómo El secreto es aplicar capas sobre capas Empezamos por una capa clara a la más oscura Y al final dibujamos los cabellos con un bisturí de arte Ahora me toca dibujar el globo O pintar el globo Para el globo solamente vamos a necesitar cuatro colores El blanco, el rojo, el marrón y el negro Primero aplicamos la capa blanca Sobre ella una capa roja Dejando una parte en blanco que será la luz del globo Sobre ella aplicamos una capa de marrón Respetando lo que es las sombras Y para la parte más oscura aplicamos el negro Una vez aplicado estas tres capas Las difuminamos para emparejar los colores Y reforzamos con negro las partes más oscuras Respetando las luces del dibujo original Para el resto del cabello Hacemos lo mismo que hicimos al principio En este caso aplicamos una base de rosado Y ponemos sombras de rojo, morado y negro Y al final con un bisturí de arte retiramos el color Dibujando las luces y los cabellos Y al final con un bisturí de arte Las luces del dibujo original Desde el texto de los cabellos y con esto terminaríamos la primera parte de este vídeo si les gustó comenten y esperemos la segunda parte gracias